Que flotando tu camándula, cumplirá tus deseos seguidos Así pretendes cambiar, con miedo el rumbo de mi camino Prendiendo velas para maleficios y terrorismo Si es que el que me dio la voz es el dueño de mi destino Y tú crees que él me va a asfixiar, que el señor es de tu uso exclusivo ¿Por qué pinto mi piel y beso lo que cree estoy viva? Lees y juzgas, besitas y culpas, pero aún no has entendido tu nido No has entendido tu nido No has entendido No siempre tendes que enviar, con miedo el rumbo de mi camino Prendiendo velas para maleficios y terrorismo Si es que el que me dio la voz es el dueño de mi destino Y tú crees que me va a asfixiar, que el señor es de tu uso exclusivo Porque pinto mi piel y beso lo que cree es prohibido Lees y juzgas, besitas y culpas, pero aún no has entendido tu nido 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 ¡Gracias! ¡Gracias!